Bien, estamos en la unidad educativa Milagro, vamos a dialogar con el máster Robert Regato, es el rector de la unidad educativa. Rector, bueno, ¿qué se debe esta casa abierta? Ya, es un compromiso en el cual tenemos con la comunidad educativa de nuestro entorno y mucho más con nuestros estudiantes, jóvenes, niños, milagreños, en la cual es una rendición de cuenta educativa para demostrar lo que ellos han aprendido durante todo este proceso educativo, en cada una de las áreas, cada una de las especialidades que tenemos, tenemos las especialidades de automotriz, mecánica, agronomía, en la cual áreas de matemáticas, ciencias naturales, lenguaje, los niños de la educación básica que se están destacando, demostrando un espacio en el cual ellos se desarrollan y ayuda para la interacción con la comunidad de ellos. ¿Cómo les ha ido este año en cuanto a los insumos que naturalmente debe tener una institución para avanzar? Bueno, de acuerdo a la situación hay que acoplarse para desarrollar las actividades de los estudiantes. Hemos tenido materiales necesarios para el desarrollo de ellos, apoyo del distrito si hemos tenido, en la cual nos han dado materiales didácticos, apertura de herramientas para demostrar cada una de nuestras actividades que hoy se la está presentando a la comunidad milagreña. ¿Cuáles son proyectos para el próximo año? Los proyectos que se tienen todavía en estudios y en aprobaciones para esta institución es la repotenciación. Y asimismo también aquí al lado de nuestra institución que se va a crear la unidad del milenio, está en proyecto, hubo un pequeño retraso por las cuestiones del terremoto, de la cuestión de en abril que tuvimos esas situaciones. Entonces, ciertos proyectos han quedado en stand-by hasta que ya se normalice todo y continuar con esos procesos. Estamos a pocas horas más desde la Navidad y el fin de año. ¿Cuál es el sentimiento que usted tiene para quienes hacen esta unidad educativa? Bueno, mis mejores deseos para cada uno de los hogares de aquí, de los estudiantes, de toda la comunidad milagreña, que en cada uno de los hogares reine la paz, la armonía, la felicidad, el compromiso de compartir con el que menos tiene, de mostrar en estas Navidades a aquellos que no tienen un pan o un juguete, los que tienen, compartir con ellos. Ese es mi mensaje, de compartir. Éxito, gracias, muchas gracias. Televidentes, vamos a estudios.